A ver, ahí está saliendo el doctor Tomé y sin declaraciones por el momento. Vamos a ver si lo hace. ¿Por qué el silencio, doctor? Porque... Fica bueno tener una mirada suya de lo que pasó. El silencio es una buena pregunta. El silencio es porque hay respeto... Hay respeto al tribunal, hay respeto al dolor, que significa la muerte de una persona y las detenciones de otras. Y el silencio es la forma que tengo para el respeto. No lo conozco de otra manera cuando hay algo tan grave y tan duro. Además, estamos en un momento donde se evalúa la información. Pasa que nosotros también estamos preguntando con respeto. Hay una sociedad que quiere saber con respeto qué es lo que está pasando. ¿Y cuál es tu mirada de lo que pasó hoy? Mirada no la voy a brindar. Tengo muchas ideas que van pasando a partir de los diferentes relatos. Pero es importante que se la ofrezca en primer lugar al tribunal. Y después a las personas que están siguiendo el caso a través de ustedes. Que por supuesto que hacen un trabajo digno. Pero para mí está primero observar los diferentes aspectos que implican la actuación de un poder judicial para resolver un conflicto entre ciudadanos. A partir de ahí creo que me pueden entender. Van siempre en línea de lo que dijo Thompson. Él habló todo el tiempo de pelea. Digo, ¿va en línea con su alegato? ¿Es lo que ustedes vienen siempre del principio? La pregunta confronta con lo que te dije recién. El silencio para mí es importante dentro de lo que es... dentro de lo que no sea el sistema judicial. La sala de audiencia es donde se discute, se habla, se va, se lleva, se piensa. ¿Es lo que él hable hoy o fue como el otro día que Luciano Cortó es el que lo miró y quiera hablar? ¿O ya venía planificado de antes? El proceso es dinámico y cada declaración va surgiendo de manera en que el caso se presenta. Es información y refutación, información y refutación. Ese es el trabajo que estamos haciendo para, en definitiva, que el tribunal tenga toda la información para dictar la sentencia más justa posible. Y en virtud de ese proceso dinámico, doctor, y de lo que usted va a plantear al tribunal, que en el marco del silencio obviamente no nos va a contar ahora, le pregunto si la jornada de hoy va en sintonía o apoyando lo que usted ya tiene previsto, obviamente plantear, aunque no de detalles. La jornada de hoy es una jornada más que hace al juicio y que va a desembocar en un dictamen que se llama sentencia del tribunal. Seguro, pero con una primera declaración, por primera vez de uno de los imputados, ¿le parece en serio que ha sido una jornada más, doctor, sin valorar el testimonio? Yo, para mí, es una jornada más. Es una jornada más, es importante. El tribunal lo ha escuchado a Thompson, así que no tengo mucho más. Hoy Guarino habló... ¿Se habían convocado? Bueno, gracias. Gracias, doctor. Ahí está el doctor Tomei. Ahí estaba el doctor Hugo Tomei, retirándose, ahora sí, con esta cuestión, finalmente dando, aunque sea, algunos segundos y alguna declaración. Bueno, una jornada más, más allá de la declaración de Thompson. Es interesante esto que plantea también una cuestión dinámica, ¿no? Así como marcando que pueden aparecer otras declaraciones en las últimas dos jornadas, es lo que podemos llegar a inferir por lo que fue su última respuesta, Carlos. Bien, hay un último momento. Tiene que ver con lo que sucedió hoy en el tribunal. Dale, vamos.